Es una tragedia, tuvimos muchos hallazgos en esta auditoría ISO 45001. Sí, pero la auditoría fue antes o después de la visita de Protección Civil. Antes de la visita de Protección Civil, lo recuerdo bien. Pero antes de la visita del cliente, algo se ha caído en un pozo profundo. Cada vez que volteamos, un nuevo auditor aparece a evaluarnos. Oye, yo siempre me... Lo que ustedes necesitan es un héroe. Pero... ¿Tú quién eres? ¿Tú? Un pelado, casualmente, una heroína. ¿Y a veces saldrá algún señor? ¿Acaso has evitado algún acto en el celular? Oigan, solamente es una persona. Lo que necesitamos es un héroe profesional, no un aficionado. ¿Acaso no se dan cuenta? Es una heroína. No, no. ¡Alto! ¡Esperen! ¿Cómo voy a demostrarles que soy una heroína si no me dan la oportunidad? ¿Qué la tendrás? Lo que necesitas es una catástrofe. Sí, un desastre. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Por favor, está a punto de ocurrir un terrible accidente. ¡Ay, gracias a Dios! ¡Opera fue! ¡Excelente! Es justo lo que esperaba. ¡Pero no te alegres! ¡Corre! 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 ¡No te alegres! Ok, es por mi bien. Si tu estiva está mal, recuerda que tienes que tener visibilidad para poder avanzar. Mira, sube así. No hay peligro. No tengas miedo. Súbete. Ven, hazlo. No tengas miedo. ¡Alto! ¡No lo hagas! Ven, compañero. Ven, compañero. ¡Gracias! Esto es mi sensualidad. ¡Gracias! ¡Gracias! No lo hagas, compañero. Tienes que estar certificado para usar montacargas. Aún no estoy capacitado, pero me pidió el favor el compañero. No, aún así. Él está capacitado para eso y ya tiene su licencia. Ok. Es por tu seguridad. Gracias. Ha llegado el momento de calcar chicas. ¡Oh, sí! ¡Alto! No pasa nada. No tengas miedo. Mira. ¿Será? ¡Alto! ¡Alto! No lo hagas, compañera. ¡Alto! Recuerda usar tu equipo de protección completo. Sí, muy cierto. Debemos usar hojas de gestión, de prevención. Sí, muchas gracias, Superharto. De nada. Eso fue muy heroico. Sí, muchas gracias. De nada. De nada. No es tan peligroso. No, no, no. Hazlo sin guantes. No están peligrosos. Dame las capas. Oh, llevo 18 años planeando esto para acabar por la seguridad. ¿No te gustan mis botas? ¿No te gustan mis botas? ¿Tú te estás poniendo esas botas de seguridad? Sí. Ya te encontré el romperregla. No, no, no. Suéltame, suéltame. ¡Alto! 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 No, no. Compañera, es importante tu equipo de seguridad. ¡No, suéltame, no! ¡No, suéltame, 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 suéltame. No, no te suelto, no te suelto. ¿Quién te rompe regla? ¡No! ¡Vamos, compañeros! ¡No! ¡No! ¡No, suéltame, 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 suéltame! ¡Ahora sí ya es parte del equipo de seguridad! Recuerden, Nat Güellis, que el equipo de protección personal es muy importante, porque en nuestra casa nos esperan. ¡No, suéltame, suéltame! Chau.